qué tal bienvenidos a esta nueva guía de rainbow six ish hoy les traigo a sin dudarlo la atacante más utilizada del juego y de los personajes más polémicos también elisa cowen una entry fragger es decir un personaje agresivo que tiene tres puntos de velocidad y se dedica a destruir su entorno cuenta con dos rifles de asalto la g36 c que tiene 38 puntos de daño hasta los 18 metros una cadencia de 780 y 31 de capacidad antes de dar mi opinión sobre ésta debo de hablar de la r4 c esto a r15 tiene 39 puntos de daño hasta los 18 metros 860 rondas por minuto y 31 de capacidad la g36 c es más débil por un punto y por 80 balas menos de cadencia no entiendo el balance de las armas de este juego sinceramente es mejor la r4 c porque mete más duro la otra es algo más estable y tiene la mira 1.5 pero si les tengo que recomendar una es la r4 c y sus dos pistolas las 5.7 usg posee 42 de potencia hasta los 12 metros y carga con 21 balas mientras que la m 45 minutos la supera por 16 de potencia pero carga con 13 balas menos personalmente uso la m 45 es más potente y su mira de hierro es más cómoda muchos usan así con punto 7 porque tiene más capacidad y un tiro en la cabeza es muerte con cualquier arma pero no siempre luego impactar críticos así que si yo preferiría bajar más daño que tener más capacidad en caso de pistolas es puede usar dos tipos de gadgets las cargas de demolición para abrirte paso por el edificio e inclusive incluso jugar verticalmente es decir abrir el piso de arriba y poder atacar en ese ángulo y la mina claymore para esos rumors molestos aunque no encuentro mucho sentido jugar con la mina claymore por el estilo de juego de ash así que uso las cargas antes tenías granadas cegadoras para poder rushear un poco más fácil pero se las tuvieron que quitar reemplazándola por la mina claymore su habilidad especial es un lanzagranadas sirve para abrir paredes puertas pisos destruir aparatos habilidades ejemplo los ojos malignos de maestro escudos de goyo paneles de caso y un gran etcétera el proyectil no tiene caída tardó unos tres segundos en explotar y tienes tres granadas no como antes que tenías dos y si puedes rematar a los que heriste incluso si logras pegarle una granada podrías matar a un atacante si es que tiene un poco un daño bajo como 30 a 40 los personajes que van a contrarrestar tu habilidad son y llega a my hero ni ya que utilizas lanzables por lo que estos personajes las van a destruir si tenías pensado usar las granadas para otra cosa destruir una pared un ojo maligno tendrás que quemar la puerta de suria con la granada si no es que quieres perder salud y los escudos electrificados tampoco los puedes destruir hablando de escudos te recomiendo que estés lejos de uno al explotarlo no vaya a ser que era uno de goyo y pues te estés quemando dividiré los consejos en dos partes la primera es como aprovechar al máximo tu habilidad puede ser un reemplazo de sacher si están defendiendo un piso 2 y es de madera suave en donde colocaron las baterías o inhibidores tú puedes pegar tu granada y van a explotar también si hay un espacio para drones cerca de una pared reforzada como ejemplo la pared de garaje de consulado dispararle apuntando en diagonal en la dirección donde están los aparatos y lograrás destruirlos una tercera forma de facilitar el bridge es destruyendo el piso o escotilla si estás arriba del objetivo para que puedas ver los dispositivos y los trenes también puedes seguir a los defensorios o matarlos pero en mi caso no lo hago tanto porque no logro ver que hay abajo me cuesta un poco ver distinguir las formas y ver los colores no sé me tengo problemas para ver eso a los escudos y a los cables electrificados no les lances la granada directamente ya que los puedes te van a destruir la granada hazlo unos centímetros atrás o en los lados y él deja que el radio y la explosión haga su trabajo y puedes destruir paredes que puedan darte visión al objetivo ejemplo en casa hay una oficina en el piso 1 que apuntando cree que al este hay una pared que si la destruyes puedes ver la sala de juegos y esta es uno de los puntos que pueden defender los defensores cuando juegas asegurar objetivo así que si la destruyes vas a tener un para una panorama división si no es que si es que no han reforzado esa pared y la segunda parte es unos consejos para poder rushear como este es un personaje que permite jugar agresivo tiene al caso mi experiencia al hacerlo entre lugares lejos del objetivo atacar con el desarrollo de tu game sense podrás saber qué entradas suelen estar libres y cuáles siempre habrá un rumor esperando que entres y te elimine préstale mucha atención al piso si hay personajes tramperos como vision of the world cap can al sonido si hay rumours como cabera vigil alivi y no te recomiendo que corras todo el tiempo sino que vayas apuntando y vayas caminando en algunas ocasiones yo no he droneado antes de entrar y terminó eliminando mínimo a dos pero de la importancia a usar tu drone si es que quieres jugar de manera más seria es lo que hago yo si quiero jugar hace un poco más serio yo drone a lo loco nuevo yo juego a lo loco si me da igual la ronda ya la había perdida tienes tres minutos y un ruso es como dura como 20 segundos 30 así que también ser paciente es bueno si eliminas a uno lo más viable es retroceder y cambiar tu ruta ya que cuando matas a un defensor a los rivales les marca con una calavera en donde murió y pueden ir a buscarte para eliminarte o emboscarte por la espalda retroceder los puede confundir y exponerlos a ventanas donde hay compañeras donde están tus compañeros apuntando y puedes salvarte de una emboscada y por último ya que eres el primero en entrar y si te sientes seguro destruye las cámaras para que tus compañeros que entren al final no se distraigan tanto al hacerlo y después terminen muriendo por esos segundos que les toma destruir la cámara les agradezco muchísimo por quedarse hasta el final del vídeo fue un placer ayudarlos si es que lo hice o entretenerlos si es lo mínimo que logre hacerlo y nos escuchamos la siguiente semana con más rainbow cuídense chau ¡Suscríbete al canal!